Estamos platicando con Bella de la Vega, que ahora va a ser calendario para fin de año, ya sabes, enseñando el power power que tiene. Y nos contó que a pesar de que sigue extrañando mucho a su marido que falleció y que sigue enamorada de él, pues que ya ha ido probando con otros romancillos. Dicen que con todos los hombres que han salido le recuerdan a él. Fíjate. En diez meses. No sé. ¿O cuánto lleva? ¿O cuánto lleva? Sí, pero ¿todos los hombres? Así dijo ella. Así dijo. Bueno, pues dijo que andaba de novia con Juan Antonio Edwards. Y fuimos con Juan Antonio Edwards y ¿qué crees que dijo? No, Juan Antonio llamó para decir que... Ah, él llamó. Que entendió mal, Bella de la Vega. Que no es cierto. ¿Qué fue que te digan que entendiste mal? Entonces, ahorita apenas me estoy dando la oportunidad de salir con nuevas personas y entre ellas Juan Antonio Edwards es una persona con la que he salido. Y nos hemos llevado muy bien. Me pidió, de hecho, por ahí que fuera su novia, pero todavía le dije que sí. Aunque hace unos días Bella de la Vega confirmaba en este programa que a nueve meses del fallecimiento de su esposo, José Ángel García, intentaba rehacer su vida y darse una nueva oportunidad en el amor con el actor Juan Antonio Edwards, es este mismo quien la desmiente, pues asegura que ella malentendió la poca convivencia que han tenido juntos. Y no solo eso, pide que se le dé carpetazo al tema, pues no quiere hablar con ningún otro medio al respecto. No somos novios, jamás salieron las palabras de mi boca de, ¿quieres ser mi novia? No, sí, sí salimos a cenar, estuvimos en contacto, no después de que murió José Ángel, por supuesto, esto fue hace, no sé, estuvimos en contacto hace, no sé, un mes, un mes, un poquitito más. Y decidimos, bueno, yo fui a grabar un programa y salimos a cenar y estuvimos hablando del trabajo, exclusivamente. Regreso, si dije o hice algo que pudiera causar un malentendimiento, lo lamento mucho. Pero en este momento yo estoy completamente dedicado a mi chamba, a mi familia, a buscar proyectos. Alguna vez tuvimos contacto, pero por teléfono y con José Ángel. Entonces, José Ángel es mi amigo, ha sido o fue mi amigo durante más de cuarenta y tantos años. Sí me gustaría y les pediría, por favor, encarecidamente, no volver a tocar este tema. No me gusta ventilar nunca mi vida personal. Quisiera no hacer más grande este asunto, si ustedes me lo permiten, por supuesto. ¿Qué fue? Pues pobre bella. No, no veo que te desnieguen, discúlpenme. ¿Cómo que entendí mal? Que te digan que entendiste mal, o sea que unis idiota y qué, cómo? No, que te desmientan así, pobre de mi bella de la vega. No es porque... La verdad sí, ¿eh? No, pero de todas formas pobre, porque aunque sea mentira... Yo no puedo creer que se equivocó en lo que entendió. ¿En lo que sintió? No, pero es que ella dijo, me pidió que fuera su novia. Y le dije que sí, pero hay que llevárnoslas poco a poco, creo que decía... Fíjate, hazme un favor Qué feo que te desnieguen así Hablamos de un proyecto Oye, además También a mi bella de la vega Ya luego Si nada más Lo que sí está claro Es que fue muy poco caballero Él Haya pasado lo que haya pasado Yo espero que ya le haya llamado por teléfono Lo ideal Hubiera sido eso A lo mejor tiene otro Uno por uno Nos dijo que está soltero A lo mejor tiene una novia En fin Los espectáculos tienen un nombre Ventaneando Tenemos para ti las mejores exclusivas Nuestros programas completos Y contenido que no ves en televisión Y que hemos creado especialmente para ti Y tú ya eres parte de nuestra familia en YouTube ¿Qué esperas? Suscríbete y ventanea con nosotros